Hola amigos, ¿qué tal estáis? Os voy a explicar los efectos del eclipse solar que se va a dar el día 25 de octubre. Realmente comenzaron a sentirse los eclipses desde hace dos meses y van a permanecer dos o tres meses más después de ese día del 25 de octubre. Ese día ocurrirá un eclipse parcial del Sol con la luna nueva en Escorpio. Además coincidiendo con la culminación de un ciclo que será pleno y que se debe aprovechar para gestionar proyectos hasta ese día. Os voy a explicar este eclipse en tres partes. Cómo nos afectará de manera personal. También os explicaré cómo va a afectar de manera mundial. Y en una tercera parte cómo nos va a afectar tanto por signo como por casas en nuestra carta natal. Empezamos la última fase de eclipses del año. Con el penúltimo del 2022 que va a adentrarse en la etapa oscura poco a poco. Y en qué mejor signo para ir a esa oscuridad que en Escorpio justo cuando empieza su reinado. Entonces vemos aquí que estamos en el cuarto eclipse llamado de la saga Saros en el eje Tauro-Escorpio que contiene un total de siete eclipses en estos dos signos y continuará hasta el 2023. 23. Octubre está siendo un mes lleno de cambios. Mercurio se colocó directo al poco de empezar el mes y Júpiter va en su retrogradación camino de Piscis otra vez. Volviendo a enfocarse en el lado espiritual hará que el crecimiento personal en particular del cristianismo potenciado durante la maravillosa conjunción de Júpiter y Neptuno del 12 de abril de este año. Y Plutón se ha colocado directo el día 8 de octubre un día antes de la luna llena de octubre en Aries que busca sanar las heridas del corazón. Y ahora vamos de cabeza hacia el eclipse que da pistolazo de salida al otoño. Aparece Venus potente de nuevo como ya lo está haciendo bajo la luna llena de Aries unos días antes del eclipse y ya lo estamos notando. Venus se coloca en conjunción al Sol en una combustión llamada Kazimi, el término medieval para indicar que el planeta se quema por los rayos del Sol, pudiendo estar bastante sofocado. Llevamos cerca de un mes bajo los influjos de esta conjunción que estará exacta el día del eclipse y es histórica pues en este grado y bajo las mismas condiciones exactas Tuvo lugar una en el año 1880 haciendo énfasis en las relaciones en general, en las del amor, la pareja en particular y recordemos que en aquellos tiempos de 1880 el mundo especialmente en Europa vivía bajo la corriente cultural de los finales del romanticismo. Cómo han cambiado las relaciones hasta el día de hoy, ¿verdad? No será el único tema del eclipse, poco después de que Venus se una al Sol en esa conjunción combusta, el planeta entrará en Scorpio, que es su caída y aquí adquiere otra naturaleza distinta a la de Libra, pues ese Venus aleja de la armonía y entra en el terreno oscuro de Scorpio y se vuelve apasionada sin medida y necesitamos un control sobre sí ya que se puede convertir en celosa, posesiva y hasta manipuladora. Este eclipse que une la luna y al Sol en el segundo grado de Scorpio es un eclipse enfocado a la desintoxicación de todo aquello que sobra, dejar ir, soltar, eliminar el lastre. Una de las cosas que pide eliminar este eclipse son esos viejos patrones de apego, miedos excesivos que se vinculan a las relaciones, como los celos y la posesividad. En un terreno más general indica eliminar toda actitud que provoca apegos innecesarios, tóxicos y que son poco saludables, ya sea a personas, bienes materiales, el dinero, costumbres que no son buenas, malos pensamientos o las rutinas que obstruyen más que ayudan. Entonces vemos aquí que se produce una triple conjunción entre luna, sol y Venus y la energía de este eclipse, por lo tanto, decrece más que aumenta. Empieza el camino hacia aquello que debe morir para renacer después. Es básicamente el mensaje del eclipse, algo debe morir, se debe llegar a un final, esto es el fin de algo. Y estando a sólo una semana de la festividad de todos los santos, en la cual se rinden tributos a los muertos, el eclipse contiene esa energía fantasmagórica, esa estela de muerte y nos hace psicológicamente llevar algo al cementerio, darle muerte a eso de lo que debemos desprendernos. Es este, un eclipse con el nodo sur activando el evento astrológico, entonces vemos aquí que van a aparecer eventos y acciones del pasado que van a surgir como deudas kármicas, pidiendo un ajuste de energías y fuerzas que son incompatibles, pero que se podrían complementar. Que no nos extrañe que el pasado regrese de nuevo como esquí, si era rendir cuentas o terminar de solucionar algo. Ya la luna llena de Aries del día 9 de octubre toca considerablemente los asuntos del pasado en general que tienen que ver con el daño que alberga el corazón por malas experiencias. Este eclipse va a enfatizar esto todavía más, si cabe, y también trae el pasado en general con ajustes de cuentas. ¿Y dónde está el regente natural de este eclipse que es Marte? Pues lo tenemos ubicado en Géminis y ahí está acelerando, tocando a Saturno en Acuario, en Trígono, que le dice que pise el freno, que no sea que se precipite. También está este Marte cuadrando a Júpiter, todavía retrógrado y en el grado 0 de Aries, yendo hacia Piscis, estando Júpiter tocado por el eclipse y bastante influenciado por la luna y el sol, se produce aquí una búsqueda de la verdad para que salga la luz y esta energía va hacia donde haga falta para sacar lo que está oculto a la superficie. Es una fuerza muy purgante. Y aquí, bueno, pues ya os voy a ir contando más adelante qué puede pasar en el tema mundial, pero aquí vamos a ver cómo aparece el Reino Unido con agitación política en países que no reconocen su soberanía sobre ellos, como por ejemplo Escocia, hay conflictos en Ucrania y revueltas, también en Asia con la India e Indonesia teniendo sus propios terremotos internos, y el Vaticano, con los papas y los cónclaves. ¿Sucederá algo esta vez sobre el ocupante del trono de San Pedro? Bien, ¿por qué digo esto? Porque el eclipse, por cierto, está marcado por las intrigas. Se esperan intrigas en el ambiente internacional que parecen tener bandos divididos y traiciones en cada bando. Volviendo a la particularidad de este eclipse y sus aspectos planetarios, hay que mencionar que sucede cuando empieza el proceso de los planetas retrógrados poniéndose o a punto de ponerse directos. Por eso este mes de octubre es bastante peculiar, porque cuando los retrógrados han sido muchos este año, se van a empezar a poner directos, empieza la sesión de los eclipses otoñales. Mucha actividad celestial durante el último tercio del año, ¿verdad? Este eclipse está más orientado a eliminar y tirar o a pulgar antes que iniciar, y el tema de las relaciones personales está muy resaltado. Pero, ya durante la luna llena de Aries el día 9 de octubre, fueron las relaciones la temática más resaltada. Venus viene teniendo un componente fuerte desde finales de septiembre, y no solo ha marcado las dos lunaciones del comienzo de otoño, sino que también influye en este eclipse y en la pasada luna llena de Aries, que fueron más bien las heridas emocionales que han dejado las relaciones. Ese aspecto a trabajar que puede resultar muy incómodo, porque encontrarse frente a frente con el recuerdo amargo y el dolor no es una sensación muy agradable, ¿no es cierto? Pero hay que pasar por ese proceso de identificar cuáles son esos puntos débiles en las relaciones, lo que nos hizo daño, el daño que pudimos hacernos a nosotros mismos, y las secuelas que todo ello ha dejado hasta el día de hoy. También veremos si se ha hecho ese trabajo bien, ahora de camino hacia el eclipse ya podremos tirar y soltar todo lo malo que nos dejó en la psique por haber pasado, por el sufrimiento del dolor en el amor y los sentimientos, como si hiciéramos una limpieza general de los malos recuerdos y las heridas, que deberían estar ya sanadas, porque el eclipse de Scorpio representa también ganancias o pérdidas, dependiendo de las acciones del pasado. Está claro que se van a cerrar capítulos, pues aquí no se da comienzo a nada, sino que se concluyen cosas. Las sombras salen a la luz sombras que parecían estar en segundo plano y que suceda esto en una llamada de atención para que se solucione algo que estaba todavía ahí sin resolver desde hacía tiempo. También os voy a hablar luego del dólar, porque aquí sí que va a tener influencia en los temas monetarios y financieros que se ponen de manifiesto bajo este clic, especialmente cuando se trata de deudas, préstamos, dinero conjunto con socios o parejas y recursos compartidos en general. Ese dinero que se presta, las becas, etc. Puede haber pérdidas de dinero por no saber invertir o por no saber guardar ni ahorrar. Uno se puede dar cuenta de que ha tirado el dinero o lo puede perder porque ahora pueden aparecer pagos obligados de algunas deudas. O se produce un reajuste de alguna cosa o situación, posesión también, que puede implicar pérdidas tras un tiempo en que la conclusión a la que se llega es que esa cosa ya no sirve. Por eso perder o decir adiós a ese asunto es lo más conveniente para que otras situaciones sigan adelante. Es cierto que se pueden romper muchas relaciones de pareja. Ya en la luna anterior os lo expliqué y ahora a raíz de este eclipse algunos decidirán incluso abandonar trabajos porque ese empleo no le trae nada bueno y otros serán despedidos de sus trabajos porque la empresa considerará que ya no sirve más ahí. Los que hayan invertido mal en el pasado o tengan deudas pueden ahora ver su dinero perdido o reclamado. El ajuste es fuerte entre lo que se debe apagar y lo que se debe ya eliminar porque ahora bajo este eclipse es como si nos tuviéramos que ver más ligeros de lo que ocupa demasiado espacio en nuestras vidas y no es bueno o conveniente sino más bien contraproducente. Yo ya sé que me estoy extendiendo mucho con este eclipse pero es tan interesante. Mirad, hay dos interesantes estrellas fijas que son las protagonistas de este eclipse como Princeps y Sirma. Sirma, y os explico lo que quiere decir. En cuanto os ha visto que estas dos estrellas marcan el eclipse ha sido inevitable pensar en cómo va a afectar a líderes mundiales este evento astrológico pues ambas estrellas representan a cabezas de estado, a líderes políticos y a monarcas regentes. Princes, Delta o Botis es una estrella fija que representa a la realeza, al líder de esa realeza que implica privilegios, riquezas incalculables, poder y fama pero también le exige muchísimo trabajo a cambio, comportamiento digno, misericordia con el pueblo que rige y ponerse en el lugar de sus súbditos para comprender cómo viven porque el rey príncipe desde su palacio en medio del lujo no es consciente de las condiciones reales de vida del ciudadano medio de su reino. Sirma, por su lado, es una estrella fija asociada a la cosecha, la recolecta del trabajo realizado previamente. Y si unimos ambas estrellas con la luna y el sol en este eclipse, el resultado da pérdidas para líderes mundiales y muy especialmente para monarcas y reyes, miembros de la realeza y príncipes herederos o futuros aspirantes a reyes. Posibles pérdidas dentro de su reinado está clarísimo. O se pierden territorios o se pierden súbditos o se pierden incluso títulos nobiliarios. Pues el pueblo, los súbditos, incluso políticos de sus países, consideran que con respecto del trabajo realizado y el título que ostentan, ahí hay algo que no se ha llevado a cabo o no son dignos de representar a ese pueblo porque tienen el título pero no lo trabajan ni se molestan en hacerlo. Por lo tanto, ese monarca pierde soberanía sobre territorios, pierde apoyo popular y pierde títulos o está en riesgo de que su reinado se tambalee si es monarca soberano y si es príncipe o heredero hay riesgo de perder el futuro reino que va a heredar. No hay compatibilidad entre los beneficios que obtiene ese príncipe con lo que gasta y lo que obtiene el pueblo. En el pueblo, el que decide que esa injusticia no se sostiene más y ahí se produce ese proceso de pérdida que tiene que ver con el poder y las riquezas de la cabeza coronada. Y si hablamos de un político, sobre todo esos políticos que tienen un gran culto a su persona, que parecen intentar parecer miembros de la realeza, la misma descripción os acabo de explicar con respecto al monarca soberano recae sobre el político elegido en las urnas. Entonces, amigos, podremos ver a líderes mundiales de la realeza o la política perdiendo poder, cargos y recibiendo una respuesta del pueblo con la que no esperaban. Porque se trata en principio de líderes que parece que tienen apoyo o parecen figuras influyentes y como si de un revés se tratara, ahora la gente se volverá en su contra. Aunque ellos esperaban una cálida acogida y se decide que la figura del líder no es necesaria o algo se pierde en este tema. Por eso os digo que este eclipse va a afectar a figuras reconocidas, por ejemplo, como el príncipe de Williams de Gales, teniéndole eclipse en su medio cielo natal y que ahora que acaba de recibir el título a raíz de la muerte de su abuela, la reina Elizabeth II y como príncipe heredero del recién estrenado rey de Inglaterra, Charles III, aquí puede tener problemas importantes en su nueva etapa. Con respecto al país de Gales, posibles pérdidas o relación muy turbulenta con la ciudadanía es especialmente la vinculada a su título nuevo en el Principado de Gales. Otra persona que puede tener problemas durante este eclipse es Hillary Clinton, que recibe el impacto en su sol natal, que puede tener ahora pérdidas de respeto o asuntos suyos no muy limpios y cargados de corrupción irán saliendo a la luz. Y también a su compañera de partido Kamala Harris también le afecta este eclipse mucho y se pone en duda su capacidad política y su forma de trabajar. Ambas figuras americanas pueden dar un escándalo en breve a raíz de este eclipse. Y un líder actual, Vladimir Putin, también recibe la influencia de este eclipse, pero mientras a otros les puede causar alguna pérdida, a él que activa especialmente su ascendente natal le otorga fuerza y poder e incremento de su temeridad por la particularidad de su carta natal. El eclipse le trae una subida todavía más fuerte de su poder, saliendo incluso reforzado de todas las situaciones que está teniendo en el conflicto que Rusia mantiene con Ucrania. Esta es la fuerza del eclipse sobre Vladimir Putin que puede que por parte de Ucrania haya una redentición o un pensamiento de rendirse ante Rusia y puede salir victorioso de toda esta contienda. ¿Y el eclipse solar para España? Lo que os puedo decir que es un punto curioso del cielo porque se levanta la carta del eclipse para España en el signo de Sagitario porque el regente Júpiter está retrógrado en la casa 3 y yendo a Piscis de nuevo, teniendo una influencia hacia la luna y el sol, sumando las estrellas fijas que se albergan en la casa 10 de la carta que tiene su medio cielo, el signo de Libra con Venus unida al Estelium que se forma en Escorpio y Mercurio está también en la casa 10 de Libra activando el eclipse. Y estos planetas involucrados se van a una cuadratura a Plutón en Capricornio en la casa 1 que tiene un aspecto a Marte en Géminis en la casa 10. Entonces vemos que los planetas presentes en la casa 10 chocan contra el corregente de Escorpio y resulta una posición de tensión que indica precisamente tensión en el poder del gobierno. Entonces este conjunto anuncia pérdidas dentro de miembros del gobierno en un eclipse cármico que rinde cuentas de acciones pasadas y puede haber alguna dimisión o pérdida de cargo de poder habiendo algún escándalo de por medio. Desprestigio para líderes, pérdidas de dinero de líderes o algún personaje relevante podremos ver debiendo dinero a Hacienda o teniendo escándalos monetarios incluso de personajes de los cuales ni imaginaríamos que darán una sorpresa. Este eclipse influye en futuras elecciones porque al salir personajes de poder de los cuales se llegan a la conclusión que no sirven o no son lo que se prometía de ellos habrán cambios de ideas a la hora de votar en siguientes elecciones políticas. Estos eventos de pérdida de cargos puede que no sean inmediatos pero desde el otoño del 2022 hasta el mes de mayo del 23 se pueden ir sucediendo estas pérdidas y abandonos de cargos con líderes que bajan del pedestal o son cesados. Alguno incluso puede ser juzgado y se puede ver en un futuro un desfile de personalidades yendo a declarar a juicios. Aunque no quede descartada alguna muerte sorpresa pero sí es la muerte simbólica del cargo que ostentan o de sus figuras públicas. ¿Qué os voy a decir de esta energía? Lo primero que tengáis cuidado con los cambios de humor porque las tensiones y la desmotivación será importante. Es aconsejable no comenzar nada nuevo y evitar firmar sin haber leído antes bien los contratos. Los efectos del eclipse solar del 25 de octubre como os digo comenzaron a sentirse desde hace dos meses y van a permanecer dos o tres meses después. Entonces notaremos mucho que los sentimientos serán más intensos especialmente para las personas emocionales. Aunque todos los signos del Zodíaco notarán que en algún área de su vida se removerán las emociones. Y esta vez también os lo voy a explicar cómo afectará por casas. Y os preguntaréis cómo descubrir en qué casa cae de tu carta. Voy a intentar hacer una pequeña guía para que podáis saber como más precisión en qué área caerá el eclipse y dónde os afectará más. Lo que tenéis que hacer a continuación es observar dónde están los signos de escorpión y de tauro. A continuación tenéis que observar justo el grado 2 de cada signo. Allí donde tengáis esa rayita el segundo grado de escorpión y en tauro será el área donde caiga el eclipse. Ahí tenéis que mirar en qué casa os va a caer. Bueno, espero haberme explicado bien. Pero antes os quiero explicar algunos eventos que van a poder pasar con este eclipse. Primero voy a hablar del dólar que es una moneda refugio que ante la incertidumbre y la gente que ahora quiere ahorrar en cada país lo hacen comprando dólares pues sus monedas no son fuertes de tal forma que alimentan al dólar y lo hacen fuerte. Pero a su vez como no hay suficientes dólares en el mercado esto va a causar infracción porque a más gente que quiere algo pues más escasea. Realmente lo que hacemos con eso es que suba su valor. Sumando que vuestra deuda internacional está mayoritariamente en dólares también pues va a afectar este eclipse en ese tema. También quiero que entendáis que el eclipse de luna cae sobre América Latina. En ese punto del mundo vuestra deuda está en dólares. Así que por eso os digo que de ahí el tema del corralito porque además muchos ahorráis en dólares y el eclipse de luna va a producirse cerca de Urano. Como veis en el gráfico este está en cuadratura Saturno lo cual quiere decir que habrá restricciones bancarias. El eclipse de sol cae en Europa también, claro está y aquí lo que se trata es de la depreciación del euro de su aniquilación pero no de la incapacidad de sacarlo del banco. De ahí que Europa sea el campo de pruebas para impulsar el euro digital. El eclipse de sol se da en escorpión y tiene más que ver con la especulación de mercados y las bolsas. De ahí lo que vemos con el euro y la libra perdiendo su valor y empobreciendo a la población haciéndoles perder poder adquisitivo. Algunos pensarán que fortificar al dólar hace que Estados Unidos se fortalezca pero esto es solo momentáneo porque un dólar demasiado fuerte es muy contraproducente especialmente para los propios americanos de a pie que verán como la inflación llega a números impensables. Acordaros de lo que dijo el presidente Macron que la era de la prosperidad se ha acabado el dinero ya no es gratis. Este eclipse lunar para Argentina, Colombia, Perú, Uruguay, Chile También el eclipse del 8 de noviembre del 2022 en Tauro marcan 6 meses de que en el pueblo perdiendo la cabeza y haciéndoselas perder a sus gobernantes puede haber corralitos financieros o bloqueos de cuentas bancarias cuentas en B paraísos fiscales sobornos muy expuestos mujeres famosas e importantes que pueden estar muriendo subidas de impuestos e inflación descontrolada conflictos por el territorio por ejemplo también puede haber células terroristas o paramilitares terremotos por supuesto porque además el eclipse solar en Europa especialmente para Alemania Suecia Dinamarca Bélgica Holanda Austria y Rusia lógicamente este eclipse de sol en escorpión del 25 de octubre con la influencia como os digo de los próximos seis meses puede pasar que Putin Zelensky puede haber un intento de asesinato o tácticas de guerra expuestas el comienzo del dolor y su desarrollo durante los seis meses más los mercados que se van a poner locos también va a haber pánico en las bolsas el euro cayendo tendremos economía de guerra ya lo vemos venir ¿verdad? puede traer este eclipse también una introducción del euro digital desde luego no van a faltar disturbios sociales también de policía paramilitar y por supuestísimo también muchos intentos de paz y de diplomacia todo esto puede ocurrir a nivel mundial con este eclipse y a nivel personal pues como todos los eclipses es un eclipse parcial de finales y de inicios al mismo tiempo y abre una ventana de seis meses como os he dicho y puede sentirse algo incómodo el cambio pero lo nuevo que viene hace mucho tiempo que ya estaba ahí para nosotros tenemos aquí que estos eclipses porque va a ser uno detrás de otro el 25 de octubre como os digo pero después habrá un eclipse lunar total que seguirá el 8 de noviembre en Tauro y naturalmente con el nodo norte de la luna en la casa 2 que la casa 2 es Tauro nos explica que la intención evolutiva ahí es desarrollar un conjunto consistente de valores internos y a partir de esas cualidades la autosuficiencia de modo que ya no dependamos de las relaciones profundas del pasado como una manera de realizar nuestras metas ¿por qué? porque los valores internos recién desarrollados van a servir para crear una base alternativa para la psique que no sea tan propensa a la manipulación la traición y las pérdidas y para lograr esto muchas personas tendremos que retirarnos del entorno externo para periodos de silencio y para enfocarnos y poder identificar recursos que van a venir puramente desde dentro la pérdida de relaciones aparentemente esenciales o formas simbólicas de poder estancias sociales dinero identificaciones psicológicas servirán para aislarnos durante periodos de manera que podamos aprender a reconstruir una base sólida de autoestima también van a aparecer algunos problemas críticos que surgen con esta colocación porque incluye cómo cuidar de uno mismo cómo ganar suficiente dinero y cómo generar energía y significado desde dentro sin confiar en los recursos compartidos con otros o de instituciones para poder confiar más en nosotros mismos y hacernos más autosuficientes como sabéis se da en escorpio y no solo escorpio se asocia con la muerte sino con la transmutación y la renovación renovar lo que hay o lo que se ha perdido hay un simbolismo fuerte que trae este eclipse que es curiosamente el de la cooperación entre comunidades del entorno más cercano que hay la figura del vecino la comunidad de vecinos y la ayuda que se puede ofrecer por el otro pues entre todos se ayudan para que las actividades de la comunidad prosperen y esa comunidad tenga continuidad eso que se va a marchar aparece con la posición de Venus a este eclipse con una curiosa alegoría dentro de la atmósfera oscura y tenebrosa de escorpión la unión de vecinos amigables que se unen en una distendida velada para ayudarse unos a otros porque todos los presentes a esa fiesta resulta que han perdido algo y tienen eso en común Venus aporta aquí la cooperación con el que se tiene cerca que puede ser alguien que también ha perdido alguna cosa y ahora la unión de la comunidad es necesaria para ayudarse unos a otros y entre todos apoyándose para en un futuro ir construyendo cosas nuevas que beneficien a esta misma comunidad pues el papel de Venus aquí tan fuerte implica una necesidad de cambio en el sistema de valores y en estos tiempos que vivimos aparece la necesidad de compartir con el vecino acerca de los valores que tenemos que tenemos en la sociedad actual porque igual algunos deberían renovarse o cambiar ya que lo que hay no sirve o lo que imponen y nos dicen que son los valores actuales son inútiles y una tontería contraproducente sentimientos de cooperación y cortesía se pueden encontrar la amabilidad va a acrecentarse también y la necesidad de armonía también aparece con un fuerte deseo de compartir con los demás sentimiento de pertenencia a alguien o a una comunidad y renovación en las relaciones esto es lo que este eclipse nos va a traer bien amigos y ahora llegó el momento en que vamos a descubrir en qué nos afectará el eclipse por ejemplo si tenéis escorpión en la casa 1 tendréis la luna en la casa 7 y esto quiere decir que podemos observarnos desde una nueva perspectiva descubriendo diferentes partes de nosotros mismos que teníamos ocultas bien sea porque no queríamos ver o por otras causas esto puede resultar muy revelador para conocernos más a nosotros mismos y tener nuevas actitudes ante la vida sobre todo en el plano sentimental ya que este proceso nos va a ayudar a ser mejores personas y a relacionarnos mejor con los demás a ser mejores compañeros mejores parejas a ser más eficientes y más entregados todo esto a raíz de observar lo que debemos cambiar o mejorar y cómo podemos hacerlo mejor también puede ayudarnos a mejorar la relación con nosotros mismos a querernos más y darle más valor a otras partes de nosotros que teníamos más apartadas el que tenga escorpión en la casa 2 tendrá tauro en la casa 8 esto puede significar una integración de nuestros verdaderos valores haciéndonos comprender cuál es la mejor forma de integrar nuestras propias ideas tratando de estar más acordes con nuestros nuevos principios y clavando los pies en el suelo bien fuerte para sacar conclusiones que nos ayudarán a procesar la nueva información que ha entrado durante estos últimos meses podremos darle un nuevo entendimiento a nuestro mundo emocional y entender e integrar una mejor manera de sentir nos tenemos que preguntar cómo hemos estado amando hemos estado en consonancia con lo que nos decíamos a nosotros mismos quizás la verdad duela pero estaba siendo realista con las emociones todo esto para proyectar una nueva realidad que impulsará a tener más afinidad con nuestras propias creencias causando así un bien estar muy real fuera de todas las mentiras si tenemos por ejemplo escorpión en la casa 3 tendremos la luna en casa 9 si el eclipse de sol cae sobre este eje 3-9 podemos ver cómo vamos a pasar tiempo observando cómo nos hemos estado relacionando con nuestro entorno igual que con nosotros mismos quizás encontremos información bastante enriquecedora respecto a cómo hemos estado sintiendo el mundo y la vida a través de las experiencias que hemos vivido en el pasado podemos ver cómo descubrimos información en experiencias con exparejas familiares amigos y en cómo hemos estado tratando a la vida será una manera de integrar una forma más elevada de vivir el cambio a una nueva conciencia a través de una nueva manera de relacionarnos es por eso que recapitularemos mucho acerca de las experiencias pasadas si por ejemplo tenemos escorpio en la casa 4 tendremos la luna en la casa 10 en este eje 4-10 podremos esperar algo intenso algo que nos lleva a la infancia a la infancia y nos hace recapitular cómo hemos estado avanzando en la vida podemos empezar a sacar información de cómo hemos estado actuando todos estos años a través de experiencias que hemos vivido de niños en la adolescencia y con nuestra familia habrá mucha energía femenina y materna por aquí podemos observar muchos patrones que se han repetido en nuestra vida pero lo importante es que vamos a poder observar el por qué para qué y cómo cambiarlos ¿estábamos haciendo lo mejor para conseguir lo que deseábamos? ¿o era fruto de patrones inconscientes que se repetían por X causas? los que tengáis en este eje este eclipse será muy bueno que hagáis constelaciones familiares en estos momentos de vuestra vida por otro lado el que tenga escorpio en la casa 5 tendrá la luna en la casa 11 con este eje 5-11 con estas posiciones podrá destaparse todo el dolor que ha surgido y estaba bien escondido a través de relaciones sentimentales y vínculos fuertes podríamos entender cuál es la mejor manera de relacionarnos con las demás personas y cuál es la mejor manera de dar y de recibir una separación momentánea para replantearse cómo amamos cómo entregamos y cómo recibimos es muy posible para más adelante volver a una unión grande con el mundo si te hallas en un proceso de soledad probablemente recuerdes mucho sobre cómo has actuado y cómo han actuado contigo tus viejas parejas o tu pareja actual sin duda es muy buena posición para aprender a lidiar con las heridas sentimentales del pasado que nos han impedido ser más nobles o más entregados posiblemente os encontraréis más entregados y más tiernos con los demás siendo mejores parejas y mejores amigos después de todo esto observar comportamientos erróneos que hemos tenido con otras personas será doloroso pero de gran ayuda para aprender a ser mejor persona Scorpio en la casa 6 tendrá su luna en la casa 12 este eje 6-12 con estas posiciones podremos ver una nueva manera de tratar con la disciplina y podremos ver toda la tensión que hemos causado de manera innecesaria y podremos ver un montón de cosas a las que estábamos aferrados por nuestras propias convicciones ¿has sido demasiado estricto contigo mismo o contigo misma últimamente? ¿has sido demasiado estricto con los demás? este eclipse viene a decirte que no hay que ser tan estricto ni tan analítico que quizás sea mejor soltarse a lo desconocido y no querer tener tanto control sobre las cosas dentro de un tiempo te observarás más paciente con más calma sin tanta presión sobre las tareas cotidianas o tus relaciones personales también podrías verte rejuveneciendo e incluso una mejora en la salud ¿has estado tratando bien a tu cuerpo? no seas tan estricto contigo fluye y acompáñate de gente muy amorosa el que tenga escorpio en la casa 7 tendrá su luna en la casa 1 este eje 7-1 podremos encontrarnos destapando viejas heridas emocionales causadas a través de las relaciones de pareja pudiendo comprender el por qué nos ocurrió aquello con aquella persona ¿por qué me trató mal aquella persona? ¿por qué dejé que no fuera correspondido? si te has estado uniendo a personas que no resonaban realmente con tu propia esencia ahora podrás ver que no debes de fingir más empezarás a amarte mucho más a ti mismo o a ti misma y podrás corresponderte de la mejor de las maneras posibles ya no te vas a entregar tanto a cualquiera sino que resonarás contigo y de esta manera llegarán las mejores personas a tu vida basta ya de no darte a ti lo que mereces por satisfacer a otros la herida de abandono puede salir a flote y la herida de abandono por parte de otros y el abandono propio a nosotros mismos para quien tenga escorpio en la casa 8 tendrá la luna en su casa 2 en este eje 8-2 vamos a hacer durante este eclipse una integración de nuestras propias sombras y vamos a tocar temas que no hemos querido tocar con anterioridad esta posición será de las más fuertes durante este eclipse y podremos observar todo el dolor que hemos acumulado y hemos silenciado por miedo a ver la realidad podremos entender qué es lo que hemos estado haciendo mal y no queríamos ver podremos ver que había una parte de nosotros que no queríamos ver y esto estaba produciendo una disonancia e incluso una polaridad muy fuerte entre lo que verdaderamente somos y entre lo que hemos aparentado ser lo que hemos aparentado ser con los demás y con nosotros mismos esta es una fuerte epifanía acerca de nosotros mismos para quien tenga escorpio en su casa 9 tendrá la luna en la casa 3 con el eclipse cayendo sobre este eje casa 9 casa 3 podremos ver como las experiencias de vida han influido directamente sobre nuestra manera de vivir la vida y de cómo hemos visto el mundo podremos ver cuáles son nuestras necesidades y cómo hemos cambiado a lo largo de los años para adaptarnos a una mejor manera de vivir puede resultar fácil observar una caída de las fuertes estructuras que habíamos levantado estructuras que levantábamos a través de los demás cuánto nos hemos dejado influenciar por los demás tengo bien integrado mi propio criterio dar más valor a lo que creemos y no tanto a lo que nos han hecho creer para poder ser más cercanos con los demás sin desapegarnos de nosotros mismos porque probablemente podremos observar como hemos estado demasiado apegados a lo que pensaban en los demás así como a movimientos sociales grupos de amigos ideas grupales etcétera quien tenga escorpión en la casa 10 tendrá su luna en la casa 4 he olvidado mis raíces si el eclipse cae en el eje casa 10 casa 4 podremos tener una especie de llamada fuerte al interior a lo psicológico y a lo emocional podremos ver cuánto nos hemos desapegado de nuestras raíces por querer avanzar en la vida quizás hemos estado demasiado apegados a lo externo y a nuestras metas en la vida olvidando lo verdaderamente importante esto es muy positivo puesto que podrá darnos un mejor entendimiento acerca del por qué hacemos las cosas podremos encontrarnos preguntándonos cosas como por qué quiero esto por qué me he centrado tanto en X tema y sobre todo podrá provocarnos una cercanía más fuerte con nuestra familia con la gente a la que de verdad queremos y haciendo distinción entre el mundo de las emociones y el mundo externo si tienes escorpio en la casa 11 caerá la luna en la casa 5 quizás aquí lo verdaderamente importante sea el dar y no el recibir quizás podamos ver que la vida no es todo disfrute pero que entregarse a lo que de verdad importa es lo que hay que hacer si hemos estado mucho tiempo pendientes de disfrutar de nuestros hijos de nuestras parejas quizás quizás nos hayamos olvidado de esa parte más humana que requiere más atención podemos observar que durante ese tiempo estamos integrando partes de nosotros mismos o de nosotras mismas que no nos deteníamos a ver el ego puede verse muy afectado puesto que esta posición nos hará entregarnos a una parte más humana y no tan individual pero esto no quiere decir que no empecemos a darnos más poder a nosotros mismos sino todo lo contrario si lo haremos pero lo empezaremos a hacer de una forma más cercana y empática si tienes escorpio en casa 12 la luna te cae en casa 6 otra de las posiciones más potentes para este eclipse pues esta posición va a revelarnos todo tipo de información que estaba escondida nos obligará de alguna forma a abandonarnos a lo desconocido sacando a flote un montón de heridas emocionales que no queríamos ver y que no permitían que nos desarrolláramos de una manera productiva y estable quizás lo que necesitábamos para estabilizar nuestra vida era abandonarnos en un profundo vacío de hecho es posible que estas semanas sean un poco más solitarias y que nos centremos más en el interior descubriendo cosas que estaban ahí dormidas pero que tenían que salir para darle un nuevo orden y significado a las cosas serán muy frecuentes los sueños vividos así como bajar información a través de los sueños o para qué engañarnos de cualquier cosa pues esta posición te conectará directamente con lo metafísico aquí acabamos con el tema de las casas espero que haya sido al menos un poco informativo para entender cuál es el siguiente paso necesario para nuestra evolución individual ahora voy a pasar a explicaros este eclipse por signos Aries en este eclipse la suerte te acompañará si sabes transformar tus habilidades innatas por las adquiridas si vuelves a los principios tu vida se transformará de forma increíble a ti Tauro este momento con este eclipse te dice que es un momento de realizar el gran cambio es un tiempo desafiante pero a la vez la rapidez con las que se moverán tus asuntos te ayudará a mantener el afecto para ti Géminis este eclipse estará y te ayudará en tus asuntos financieros e inversiones tomarán otro tono la vida cambiará mucho y podrás realizar planes importantes y equilibrados que sabrás acometer para ti cáncer este eclipse te dice que tienes que ponerte al servicio de tus proyectos y sueños necesitas sentirte libre y estar sin presiones para que tu creatividad surja de forma innata este eclipse para ti Leo te pide que te ocupes de organizar tus metas personales y sociales necesitas un cambio en profundidad y una gran reflexión o meditación sobre los planes en tu vida este eclipse para ti Virgo te explica que necesitas mucho orden equilibrio y comprensión para entender que tu vida está transformándose tu perfección te ayudará y solucionarás muchas cosas pendientes este eclipse a ti Libra te dice que podrás ver con mayor claridad e intuición hacia donde deberás dirigirte ciñete a lo que crees seguro y deja atrás los sueños ilusorios mantén el equilibrio para ti Scorpio este eclipse te dice que te estás tomando muy en serio tus responsabilidades y deberías descansar la vida te está pidiendo una metamorfosis profunda en tu personalidad este eclipse para ti Sagitario te dice que tu principal cambio se refiere a tus valores en la vida tanto a los que son innatos y tienes a través de tus potenciales como a los que realmente te interesan en la vida este eclipse a ti Capricornio te pide que vas a notar que necesitas actuar de una forma novedosa y con plena libertad evitarás estancarte en demasiada precisión y cautela y disfrutarás cambios importantes este eclipse a ti Acuario te dice que quieres romper con tabúes para que salga a la luz tu verdadera personalidad deberás volver a bases y si rehaces el camino aprenderás una gran lección de vida y para ti Pisces este eclipse lo que te dice es que necesitas potenciar tus verdaderas capacidades de bondad y de sensibilidad debes deshacerte de las trabas que te has impuesto a fuerza de tropezar bueno amigos sé que ha sido un poco largo esta vez pero para mí era muy importante este eclipse para que lo entendáis y le saquéis mucho partido un abrazo enorme nos vemos en noviembre